hola qué tal amigos es un gusto saludarles nuevamente el día de hoy vamos a pintar esta cubierta como podemos ver tiene algunas grietas las quisieron empastar con acerrín o rezanar con acerrín pero con acerrín pegamento pero no les funcionó en esta ocasión yo lo voy a aplicar pasta automotriz lo voy a intentar con el tinte negro es en tonas ayer la tinta el alcohol nos va a permitir a que quede más oscura esto nos va a ayudar para que el resultado final que viene siendo el acabado no se vea tan claro la pasta tan rosado no se nos va a ver más oscura una vez ya con su catalizador le vamos a aplicar le vamos a aplicar en todas las ranuras que tienen las grietas pueden ver tiene algunas grietas una vez ya seco le vamos a pasar una li con una lija del grano 80 con nuestra lijadora le vamos a quitar todo toda la pasta y le vamos a pasar que quede bien lijado con esta lija 120 le vamos a quitar los filos listo ahí lo tenemos ya lista ya lijada nuestra cubierta está lista para aplicarle polila cristal este acabado nos permite que nos quede una textura gruesa y duradera que aguanten los golpes es polila cristal es sus dos componentes que vienen siendo la polila cristal el diluyente y su catalizador el modo de prepararlo tiene que ser lo correcto en la parte de atrás del bote viene las cantidades ahí podemos fijarnos y prepararlo yo voy a estar aplicando una mano o una pasada de polila cristal a la cubierta no le quise aplicar fondo ya que quiero hacerlo todo directo todo con polila cristal cristal que sea este el mismo fondo y el acabado también aplicárselo de lo mismo listo ahí ya la tenemos ya con nuestro acabado vamos a esperar que seque una vez ya seco le vamos a con un pincel le vamos a retocar las grietas para que nos quede más oscuras así como se ve el borde de alrededor negro así quiero que se vea en la grieta así que con paciencia vamos a retocar todo para que nos quede lo mejor que se pueda es algo rústico todos estos detalles les hace ver mejor apariencia de la cubierta una vez ya retocada le aplicamos la segunda pasada de pulida cristal para que quede abajo el retoque listo amigos aquí ya tiene la segunda pasada vamos a esperar que seque si tarda en secar algunas horas una vez ya seco le vamos a pasar nuestra esponja tiene siendo una esponja de un gran del grano fino es para quitar cualquier detalle que nos haya quedado le vamos a aplicar dos manos o dos pasadas de nuestro pulida cristal que viene siendo ya el acabado como es mezquite agarra una apariencia que se ve mucho mejor nos ayuda a que resalte cualquier detalle de la madera listo amigos así nos ha quedado la cubierta lo quise acabar con puro polila cristal espero les haya gustado este sencillo vídeo y nos vemos en el próximo video hasta el siguiente vídeo los invito a que se suscriban si no están suscritos serán bienvenidos y los que están les mando un fuerte saludo todos los desechos los desechos los Ito